La Vida 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 Venga a ahogar Tus amigas esconden más Y no te llegan Hay que vivir estudiando Hay que vivir cantando Hay que olvidar las cenas Ya no salen problemas Hay que ir soñando Hay que vivir cantando Hay que mirar arriba Hay que vivir la vida Vive soñando mi vida, vive Vive cantando mi vida, vive Venga a ahogar Venga a ahogar Venga a ahogar Venga a ahogar Venga a ahogar